el día de hoy te voy a estar hablando que debemos de estar confiados en nuestra salvación así que la meta de esta noche es darte la seguridad de la salvación de dios lo cual resultará en la profundización de la seguridad en el amor de dios y el aprecio de su gracia o sea el que estés bien seguro de que eres salvo y al mismo tiempo que pues te maravillas acerca de lo que es la gracia de dios ese es el objetivo de esta noche pero quiero ver un poquito de la semana pasada la semana pasada estuvimos hablando de que la salvación es un plan eterno que dios tenía desde antes de la fundación del mundo no fue algo que salió debajo de la manga dios venía hablando de de esto y leímos textos bíblicos donde dice que desde antes de la creación del mundo ya dios había preparado esta salvación para el hombre este también hablamos acerca de la naturaleza de dios que dios es santo y el hombre por haber pecado pues es este alguien imperfecto alguien pecador siempre con la tendencia de hacerlo malo y dios y no puede como él es santo no puede convivir con el pecado entonces eso nos separaba y la solución pues dios ha provisto un salvador y vimos siete descripciones de lo que jesús hizo en la cruz que él ocupó nuestro lugar y a esto se le llama sustitución o sea a nosotros nos tocaba morir y él tomó nuestro lugar también la salvación nos provee de la justificación justificación habíamos hablado que eres culpable y de repente dios te regala el ser justo el quedar libre de toda deuda delante de él también vimos número tres la reconciliación que dios nos vuelve a traer a la familia nos nos este y esto trae al cuarto punto nos adopta y número cinco hablamos acerca de que él nos redime que redimir es este ser redentor es que te devuelve lo que satanás te había robado y te hablaba del del libro de ruth si no lo leíste en esta semana tienes oportunidad se ve la historia hermosa de de voz que es el familiar más cercano de ruth que es el que viene y le es el redentor le devuelve lo que había perdido por la muerte de su esposo a también este a propiciación que jesús calma la ira de dios nos hace aceptos nuevamente al padre y número siete que al momento de aceptar la salvación estamos aceptando el perdón de dios y entonces jesús borra todos nuestros pecados todo esto lo vimos la semana pasada lo puedes ver en facebook y en youtube pero el día de hoy quiero entrar de lleno en el tema y espero que todos tengan notas del mensaje creo que esta vez este hice muy poquitas este les ofrezco una disculpa creo que varios se quedaron sin notas del mensaje verdad si no ahí si si se pueden acercar a alguien que que tenga notas o que tenga el libro de todas maneras van a ir apareciendo aquí arriba la próxima semana voy a voy a hacer más este a que de corto de fe a de papelitos que de fe entonces vamos a iniciar el por qué tantas personas tienen dudas acerca de la salvación no sé si tú alguna vez has tenido dudas en tu salvación pero te soy sincero a al principio yo tenía dudas de mi salvación y entonces por qué vienen estas dudas porque el proceso de cada uno de nosotros de ser salvos es muy diferente y tendemos en ocasiones a generalizar y hay personas me ha tocado que si no experimentaste tal o cual manifestación del espíritu santo en tu vida entonces no eres salvo porque te puede ser a veces alguien que ya que ya es más maduro que te pueda decir este no es que si tú no hablas en lenguas o no si tú no tuviste un encuentro personal con dios donde sentiste bien bonito y lloraste como por tres horas entonces no eres salvo cada uno de nosotros somos diferentes diferente personalidad y entonces las manifestaciones de dios nos toman diferentes entonces al ser humano le gusta sacar fórmulas y bueno no es coincidencia que cuando dios o en este caso jesús en el mundo sana a gente no hay una fórmula donde tú digas no pues siempre siempre les ponía lodo en los ojos no nada más a uno a un ciego le puso lodo en los ojos a otros oro por ellos y sanaron a otros como los leprosos les dijo ve vayan y ofrezcan este ofrenda a allá en el templo y en el camino al templo se sanaron entonces cada experiencia fue diferente de sanidad algo similar sucede con la salvación cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias entonces a que no te impresione o que no te haga dudar el hecho de que alguien pues este tú lo ves que no es hermano si es bien súper espiritual si es bien salvo pero yo pues es que yo yo no porque yo no soy como él entonces este bueno una de las respuestas es porque dudamos de nuestra salvación porque no tenemos claro el momento específico en que recibimos a jesús entonces esto tiene remedio verdad hay veces que no tenemos el momento claro de nuestro momento específico si viene allí eso es porque también es cuestión acerca de si fue o no la manera correcta como te comento hay hay lugares donde tienen así como como una fórmula verdad que tienes que hacer esto este tienes que hacer la oración del pecador no sé si tú estás familiarizado quienes ya tenemos tiempo en el evangelio hay la oración que a veces se se invita a la gente a hacer mira repite después de mí señor jesús señor jesús acá es la oración del pecador se le conoce no como la oración del pecador bueno en ninguna parte de la biblia viene a es simplemente que dice romanos este 9 10 que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón para salvación entonces eres salvo entonces eso es lo que dice la biblia que creas con el corazón pero que confieses con la boca para justicia y entonces eres salvo pero no hay tal cual la oración del pecador verdad entonces en algunos lugares pues tú dices te preguntan y tú hiciste la oración del pecador cuando recibiste a jesús y te puedes quedar así pues esa cual es no hay tal cual una fórmula es este como dice aquí la cuestión acerca es que es por fe no hay una manera una fórmula y entonces esto trae preguntas oré correctamente sabía todo lo que debía saber no tenía porque este no tendría que haber sentido algo distinto no sé si alguna vez te pasó eso o te ha pasado o te está pasando el que este bueno pero es que yo no sentí nada este bueno por los pecados que cometen que cometen después de la salvación o sea sentiste algo ahorita va a hablar un poquito más las notas acerca de hay quienes es un proceso gradual y hay quienes es un momento preciso donde recibe la salvación y aprendí bastante al estudiar esta lección porque en mi caso fue así como un proceso gradual yo iba pero este a pesar de que mi papá él fue hijo de pastora mi abuela fue pastora y entonces él todo creo que aprendió a leer en la biblia era niño y en lugar de leer libros de texto leía la biblia y entonces este pues yo todo desde que era niño pues biblia no era no asistíamos a la iglesia regularmente era ya cada navidad cada cada este evento así muy especial que llegábamos a ir a la iglesia pero los 16 años ya empecé a ir de forma regular y de forma voluntaria anteriormente me llevaban verdad no tenía mucha opción pero a lo que quiero llegar es que ya sabía yo la biblia pero la sabía aquí nunca la había bajado acá entonces llegué a los 16 años a la primera iglesia donde me congregue e iba así como muy muy escéptico muy este con muchas preguntas muy incrédulo y entonces empecé a asistir y era más por la necesidad que tenía que por las ganas de de aprender biblia pero fue un proceso poco a poco en el que seguía asistiendo y seguía asistiendo y me fui enamorando de dios pero algo que dice que es muy importante aquí en las notas es que debes de tener un momento específico en donde recibas a jesús para que no haya dudas en ti mira vamos a seguir para este bueno te leo una nota que viene en el libro dice hay una diferencia entre mi seguridad personal de salvación y la seguridad de la salvación prometida sin importar si tengo o no un sentimiento de seguridad personal está seguro esta seguridad es un hecho real basado en la promesa de dios o sea independientemente de si tienes el sentimiento o tienes duda la promesa se cumple o sea debes de de tomar la decisión de creer en este estudio veremos como la promesa de la salvación de dios profundiza nuestra confianza en nuestra salvación resumiendo esto que te estoy leyendo no se trata de sentimientos es una una un acto de fe y la fe hay veces que se confunde con emoción puede ser que estés en un momento de emoción y dijiste bueno si yo acepto a jesús pero ya que llegas a tu casa pero será que existió el arca de noé y será que hubo un diluvio y será que venimos este que dios nos formó con sus manos y empiezas a tener muchas preguntas y entonces te viene un sentimiento de incredulidad bueno el tener fe es decir aunque no tenga el sentimiento yo sigo con la decisión de lo que dice la biblia y entonces las emociones las hacemos a un lado y tomo la decisión a cómo decirlo para que entendamos la diferencia entre una decisión y las emociones cuando vas a una entrevista de trabajo este te emocionas tal vez te emocionaste cuando te dijeron ok estás contratado o contratada y entonces la emoción hay que suave me voy a presentar a trabajar y ya viéramos y tres meses después ya la emoción ya no existe verdad tal vez ya muy poquita porque hay que bloquear otra vez tengo que pararme a trabajar pero tiene la decisión dices yo voy a seguir trabajando porque tengo un contrato que cumplir porque es mi decisión porque ocupo un salario porque si no me corren de donde vivo entonces no sé si vemos la diferencia entre una emoción y una decisión entonces la salvación es eso el decir aunque la emoción ya no está tengo que seguir adelante entonces así como un trabajo aunque son las 5 de la mañana son el despertador y todo hay que bloquear ahí está la convicción de decir voy a seguir tomando la decisión manteniéndome entonces mucho se ha abusado de las emociones no son malas las emociones pero son un complemento no debes de tomar decisiones basado en emoción sino basado en convicción en decir voy a tomar esta decisión y me mantengo en ella así a en las cosas de dios y entonces aterrizando esto en la seguridad de la salvación viene la promesa de la seguridad de la salvación este es el siguiente punto cada miembro de la trinidad juega un rol importante en nuestra seguridad de salvación primeramente el espíritu santo es el que nos redargüe que es eso de redargüir es el que te hace sentir que estás mal entonces redargüir es este el hacerte tener la convicción alguna vez te ha pasado donde tal vez en el momento te enojaste dijiste sapos y culebras y después que pasa el tiempo dices ay qué fue lo que hice y hay arrepentimiento dices y vas y ofreces una disculpa en ocasiones va a haber veces que la persona no te no te perdona verdad y eso ya está fuera de tu control pero el espíritu santo es el que trae ese esa no es una emoción es una convicción y se le llama redargüir en ocasiones es una tristeza dice pablo que es diferente la tristeza de la sociedad de la gente que no conoce esa tristeza te lleva a muerte y la tristeza que trae el espíritu santo es una tristeza para arrepentimiento para darte vuelta y regresar a dios entonces el espíritu santo es el que trae esa convicción de pecado justicia y juicio entonces dentro de la salvación el primero que trabaja en nosotros es el espíritu santo antes de que tú y yo aceptemos a dios y le digamos sí señor te acepto el espíritu santo ya venía trabajando en ti ya te venía convenciendo ya te venía poniendo ese esa esa redargüir de pecado justicia y juicio es por eso que hay gente que de plano ya le ha dicho al espíritu santo vete de mi vida y es esa gente que es mala y no que dicen por ahí ya no sienten nada matan roban hacen barbaridad y media ya lo hacen con una naturalidad el espíritu santo se ha alejado de ellos porque con sus acciones con sus actitudes le han dicho al espíritu santo no me interesas entonces eso es con respecto al espíritu santo el siguiente personaje de la trinidad que participa obviamente pues son los tres pero es el padre y dios nos ha declarado inocente ante sus ojos y ha cancelado el castigo que nos correspondía o sea dios padre es justo y él es dios y entonces él era el que tenía un problema con nosotros y él es el que decía tú pecaste tienes que pagar por ese pecado porque dios es justo y si declarada que no le debemos entonces eso significa que se estaría mintiendo a sí mismo pero como estábamos en pecado el padre dice bueno quién va a pagar por estos platos rotos verdad y entonces es que llegó jesús pero vamos a leer juan 5 24 juan 5 24 dice ciertamente les aseguro que ya viene la hora y la hora ha llegado en que los muertos oirán la voz del hijo de dios y los que oigan vivirán entonces es jesús el que viene y toma nuestro lugar pero esto sucedió porque el padre así lo determinó y lo dice juan 3 16 dice porque tanto amó quién ajá o sea dios el padre que dio a su hijo es creo que el versículo más famoso de la biblia entonces es una decisión del padre junto con jesús que hablaba la semana pasada en filipenses 2 que dice a filipenses 2 dice que jesús siendo igual al padre o sea siendo igual a dios no lo estimó algo algo como que aferrarse sino que se despojó y se hizo humano se hizo hombre y estando en condición humana dice que se humilló hasta lo sumo muriendo en muerte de cruz o sea que era la forma en la que morían los criminales la cruz en el tiempo de roma era como la silla eléctrica el día de hoy era donde morían los criminales más este pues más malvados entonces por eso a jesucristo bajó a tal punto que ocupó nuestro lugar no porque él fuera pecador sino porque se se humilló a sí mismo entonces es el padre que dice quien irá y jesús dice yo voy estoy en paz con dios la guerra entre nosotros ha terminado romanos 5 1 en consecuencia ya hemos sido justificados mediante la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo dios ha determinado que nada podrá separarnos de su amor como te lo repito y hay veces que me gusta mucho repetir porque así como los niños si te has dado cuenta que aprenden en base a la repetición bueno así también nosotros aprendemos en base a repetir los mismos puntos cuando estés en tiempo difícil cuando estés en tiempo de alguna crisis de que tal vez te quedaste sin empleo o que estás pasando por una enfermedad muy fuerte una situación muy larga en la que estás sufriendo es muy común empezar a dudar si dios me está castigando entonces el corazón de esta lección de la salvación tanto la semana pasada como esta es que quede bien grabado en tu corazón que el castigo ya lo pagó jesús cuando tú aceptas la salvación todo el castigo de tu pecado ya jesús lo tomó y él pagó por ese pecado pero eso es diferente a la disciplina la disciplina es cuando estamos haciendo algo mal y entonces dios nos vuelve a traer al camino que tan difícil es la disciplina que tan dura eso depende de que tan necios somos no sé si te han pasado alguna vez pero hay quienes no entienden y dios los tiene que disciplinar pero hay veces que son unas fuerizas porque este el pueblo de israel es un ejemplo un ejemplo o sea dios ha sido fiel a su pueblo todos estos siglos pero a la vez tú puedes ver como como en la segunda guerra mundial como les fue pues esa fue una sintariza de esas buenas así como las que me daba mi papá de esas buenas entonces la disciplina es diferente a que al castigo el castigo es cuando te quieren aniquilar la disciplina es cuando te están educando para tu bien entonces dios es cuando es hemos aceptado y somos salvos no quiere decir que no van a venir tiempos difíciles pero es con un propósito de bendición de que más adelante va a venir algo grande lo podemos ver en la vida de jesús jesús pasa por un tiempo muy difícil está en el monte getsemaní está sudando como gotas de sangre pero viene una bendición grande obviamente no había pecado iba iba a tomar nuestro lugar pero también lo podemos ver en el rey david el rey david no se las vio muy muy bien muy facilitas que digamos ahorita lo estaba mencionando el pastor enrique que antes de recibir riquezas y poder y todo lo que recibió fue sufrió persecución a manos del rey saúl entonces dios le estaba enseñando lo estaba formando para lo que venía más adelante entonces no no desmayes ni pienses que dios está de buenas un ratito contigo y cuando te portas mal este ya dios ya no te quiere y entonces ya no eres salvo y ya perdiste la salvación dios no te está chantajeando con la salvación pero ahorita vamos a verlo más detenidamente entonces cuando tú realmente te arrepentiste cuando tú realmente a pecas pero de una manera accidental que no lo estás planeando dios está contigo la cuestión está cuando estás pecando y lo estás planeando la pregunta sería alguna vez ha sido salvo o sea realmente ha habido un momento en tu vida donde has experimentado la salvación porque hay ocasiones donde aprendemos a venir y congregarnos aprendemos pero no lo aplicamos porque no hay esa convicción porque no ha habido fe entonces no este como decirlo así para que tú no te confundas tú no puedes ver lo que hay en el corazón de otras personas entonces tú enfócate en tu vida de tú decir señor yo quiero aceptarte y sigue el proceso en mí de crecimiento espiritual pero no a cuando ves a alguien que aparentemente es cristiano pero que su fruto no es de alguien que está arrepentido entonces ahí es donde está la lucecita amarilla o roja siempre que haya arrepentimiento hay un cambio de estilo de vida sea en diferentes áreas tal vez este hay veces que dijéramos bueno es que él necesita cambiar en tal y tal y tal área tal vez no fue a gusto tuyo pero va habiendo cambio tal vez tampoco es a la velocidad que tú quisieras pero está habiendo cambio muy probablemente esa persona sí se ha arrepentido pero cuando es alguien que sirve mucho y va y viene y demás pero está viviendo una doble vida probablemente está viniendo a la iglesia por otras motivaciones tal vez es que le guste el ambientito o tal vez le gusta la hermana o le gusta el hermano verdad está viniendo por otros motivos pero si no hay un cambio de estilo de vida ahí es donde está la pregunta realmente es algo pero eso no nos toca ni a ti ni a mí juzgarlo pero a lo que voy es que para que haya convicción en ti tiene que haber un cambio de estilo de vida espero que hasta ahí vayamos bien este vamos a romanos 8 ahí vienen las notas romanos 8 30 y ese dice pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo queda alguna duda que haya algo dice ni cosa alguna en toda la creación que pasa eso ajá entonces a ese punto quiero llegar que no haya duda en tu corazón de que eres salvo si te has arrepentido eres salvo y entonces pues pueden venir preguntas a tu mente verdad y que si sigo pecando ahorita vamos a llegar a ese punto pero hasta ahorita vamos viendo que Dios no es el que te da la salvación y luego te la anda quitando y ya te portaste madre y te la quito no pero que quede claro de que alguien que se ha arrepentido tiene que verse el cambio en su estilo de vida Jesús vive para ser intercesor en nuestro lugar en mi lugar él es el que intercede la palabra intercesión significa declararse en el lugar de otro esto es lo que hace Jesús por nosotros se declara culpable y no se y no y nos declara inocentes perdón ahí lo escribí mal aún hoy Jesús intercede en la oración por nosotros y aquí viene un ejemplo Juan 17 11 ya no voy a estar más tiempo en el mundo pero voy a estar todavía en el mundo y yo vuelvo a ti Padre Santo protégelos con el poder de tu nombre el nombre que me diste para que sean uno los lo mismo que nosotros no te pido por el mundo sino que los protejas del maligno entonces Jesús cuando de las últimas cosas que hace antes de morir es interceder al Padre por nosotros ¿por qué Jesús intercede por nosotros? porque esa es una de las funciones de un sacerdote Jesús es el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento se entiende muy bien esto porque el sumo sacerdote lo que es tanto el tabernáculo como el templo de Salomón tenía tres áreas donde la gente entraba a ofrecer ofrenda la primera era donde todo mundo podía entrar bueno todos los que eran judíos podían entrar que eran los atrios en el templo de Salomón y después seguía el lugar santo el lugar santo solamente los que eran sacerdotes podían entrar y ofrecer sacrificios intercediendo por el pueblo y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar entonces Jesús viene y ocupa el lugar de sumo sacerdote pero al mismo tiempo también de sacrificio y él entra al lugar santísimo una vez y por todas entonces ¿por qué te menciono todo eso? porque dice que nosotros segunda de Pedro dice que somos real sacerdocio no somos sumo sacerdotes pero somos real sacerdocio un sacerdote debe de interceder ¿qué es eso de interceder? como te digo es tomar el lugar de otro es por eso que es tan importante no criticarnos unos a otros ni criticar a los que son no creyentes porque el trabajo de un sacerdote es pedir en favor de ellos un ejemplo el decir y la hermana Periquita es bien chismosa en lugar de criticar a la hermana Periquita es decir de señor te pido por la hermana Periquita porque así como yo tengo un montón de defectos así la hermana Periquita ayúdale a cambiar y entonces estoy siendo intercesor estoy pidiéndole al padre por ella y yo estoy siendo un conducto si yo dejo de hacer mi función de sacerdote y ay señor que le caigo un rayo señor por chismosa me cae regorda ay señor fulminala te la te la llevas o te la mando pero haz algo por esta perica ya me tiene arco entonces no es que lo hagan ustedes verdad me lo han platicado en otras iglesias pero créeme que cuando yo entendí esto me pasó que este pues yo me enojaba no es domingo de confesión ahora es jueves de verdad pero había veces que en mis oraciones me sacaban el tapón algunos otros hermanos no los de aquí y yo ay señor llévate a este ay señor este otro y hasta que Dios me hizo entender deja de estar renegando de la congregación criticando a la hermana al hermano eres sacerdote tienes que interceder por ellos porque si tú no eres intercesor entonces quien va a pedir a favor o sea ya bastante trabajo que diga bastante dificultad tienen con Satanás que está día y noche con su dedo acusador y luego si nosotros no cumplimos con nuestro trabajo de sacerdote entonces estamos haciendo la chamba del chamuco de también estar de acusadores con nuestro dedo entonces es lo importante de ir entendiendo lo que hace Jesús y ser cristiano significa parecerme a Cristo hacer lo que Cristo hace entonces si Cristo está intercediendo pues yo también debo interceder y no criticar hasta aquí vamos bien lo mismo tiene que ver con que Jesús es un mediador o sea él está mediando por mí todo esto se utiliza muchas veces en términos legales que este el juez este el abogado defensor este el abogado acusador están los testigos y está el acusado bueno así era espiritualmente nosotros estamos acusados y entonces teníamos al juez que es el padre está Jesús que es nuestro intercesor nuestro mediador y está Satanás que es nuestro el abogado acusador el abogado que quiere que te metan al bote y entonces creo que le llaman este aquí le llaman persecutor no sé en español como le digan al abogado que te quiere meter al tambo pero este la cuestión está en que Jesús es nuestro mediador una vez que ya es ya eres hijo de Dios que has aceptado entonces eres testigo tienes que contar lo que Jesús hizo por ti pero en ningún momento Dios nos llama a subirnos a la silla del juez en ningún momento dice y tú súbete a la silla del juez y empieza a decir quién es salvo y quién se va a ir al infierno y quién así que esa no es nuestro trabajo ese es del padre primera de Juan 2 1 y 2 dice hablando del mediador mis queridos hijos les escribo estas cosas para que no pequen pero si alguien tiene este o sea si alguien peca tenemos ante el padre un intercesor a Jesucristo el justo él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no sólo por los nuestros sino por los del mundo entonces él fue el que tomó nuestro lugar Jesús es fiel aunque yo no sea fiel Jesús es fiel y entonces esa es otra de las seguridades que debo de tener cuando llego a tropezar este mensaje es digno de crédito si morimos con él también vivimos y si resistimos también reinaremos con él si resistimos también reinaremos con él si lo negamos también él nos negará si somos infieles él sigue siendo fiel ya que no puede negarse a sí mismo entonces es de las promesas que puedes tener para mantenerte bien seguro de que eres creyente de que eres salvo de que eres hijo de Dios vamos a ver ya para terminar la seguridad personal de mi salvación como te decía que sucede si sigo pecando y pero pues si soy salvo no soy salvo que pasa mira cuando las personas no están seguras de su salvación hay grandes posibilidades número uno de que no seas salvo porque porque tal vez no has aprendido bien tal vez no lo has hecho con fe así que la otra posibilidad puede ser que estés desobedeciendo a Dios intencionalmente la desobediencia nos hace perder el gozo de nuestra salvación y nos lleva a pensar si Dios realmente nos ama otro de las razones por las cuales podemos dudar de nuestras salvaciones porque estamos experimentando la tentación de la duda de Satanás quien obviamente no desea que sintamos seguridad de nuestra salvación por eso es que quiero enfatizarte la salvación es bien sencilla de recibir si no la has recibido esta noche es la noche en la que tú puedes decir bueno yo el 27 si es 27 de marzo 28 ay ya me robaron un día yo el 28 de marzo del 2019 allí fue donde acepté a Jesús y esa es la fecha de tal manera que no tengas ninguna duda de tu salvación y no ocupas otra cosa más que creer que Jesús tomó tu lugar que Dios te ha perdonado y que a pesar de todo lo que has hecho cuántas veces lo has hecho Dios te perdona y no solamente con respecto a tu pasado sino con respecto a tu futuro Dios quiere que tú confíes en Él y entonces poco a poco irle rindiendo las áreas de tu vida en este diagrama se entiende muy bien mira el problema que teníamos era que Dios tiene esas barreras del lado de Dios número uno justicia de Dios demanda castigo de su culpa te digo o sea Dios no por ser Dios iba a decir no ya no me debes nada alguien le tenía que pagar porque si no entonces Dios no sería justo justo es alguien que siempre cumple la ley y la ley dice que si tú pecas debes morir entonces número dos la santidad de Dios demanda rechazo de los no santos Dios no podía convivir o no puede convivir con alguien que no es santo número tres la perfección de Dios demanda devaluación de lo imperfecto o sea no puede convivir con lo imperfecto y lo puedes ver hasta en el antiguo testamento cuando iban a ofrecerle un holocausto el borrego o el animal que se iba a ofrecer en holocausto tenía que ser perfecto no podía ir con defecto porque porque Dios demanda perfección entonces teníamos un broncón porque nada de eso podemos y entonces las barreras del hombre es todo lo contrario el conocimiento del hombre de su culpa tiene temor de castigo número dos conocimiento del hombre por su falta de santidad trae temor de rechazo o sea en lugar de quererme acercar a Dios me alejo porque sé que no voy a poder cumplir con las expectativas de Dios número tres conocimiento del hombre por su imperfección trae la pérdida de autoestima como sé que soy imperfecto pues me siento que no valgo entonces ando buscando por la vida que me va a dar valor si me va a dar valor el tener un título universitario o si me va a dar valor el tener mucho dinero o tener negocios que me va a dar valor porque siento que no valgo y déjame decirte que aunque aceptas la salvación si no cambia tu manera de pensar sigues teniendo estas barreras y es lo que dice allí barreras del pecado después de la salvación cuando olvidamos olvidamos o no sabemos que Dios nos acepta totalmente entonces Dios ya no hay ninguna barrera te das cuenta totalmente removidas por las muertes de Jesús dice Dios te acepto tal como eres y nosotros como te digo ya sea que lo olvidemos o que por ignorancia siento castigo rechazo y pérdida de autoestima como resultado de experiencias con castigo o sea pienso en mi pasado y digo pero es que yo fui tan malo que como puede ser que Dios así de fácil me ame y me quiera y me acepte porque hemos tenido experiencias de amor humano de amor condicional donde te dicen no me tienes que rogar tres días para que te perdone y Dios con tres segundos que sea sincero y le diga Señor perdóname Dios dice está bien oye pero Señor no te he rogado ni me he dado de latigazos ni he hecho ninguna manda es por eso que hay gente que le quiere agregar y te tienes que ir de rodillas no sé cuántas distancias y con opales y hacer este y otro sacrificio porque porque le quiero agregar porque no he comprendido el sacrificio de Jesús y entonces digo lo que Jesús hizo no es suficiente yo le tengo que poner más no entonces realmente estás diciendo que lo que Jesús hizo no vale que tu sacrificio es mejor que el de Jesús es por ignorancia o como te digo por olvido o porque nunca lo he entendido barreras del lado de Dios cuando ya el pecado después de la salvación este es el objetivo de esta lección que estemos de esa manera tanto el hombre como Dios viendo la misma dirección teniendo relación entonces Dios dice ya no me debes nada y barreras del lado del hombre totalmente removidas ¿por qué? por el conocimiento de aceptación total de parte de Dios o sea entender que Dios me acepta totalmente que tengo perdón y concientización o sea que ya me hice consciente de que Dios no nos motiva a través de amenazas castigos o rechazo y baja de nuestra autoestima y entonces mi autoestima sube tu valor delante de Dios nunca ha cambiado es así como que yo tuviera un billete de 100 dólares nadie tiene uno no, ok, no que bueno porque luego me lo quedo este es que tuviera un billete de 100 dólares aquí y entonces lo arrugo y lo aviento al piso y lo pisoteo y luego hay agua puerca y pum lo meto en el agua puerca y lo saco y lo aviento y lo escupo y luego y te lo enseño y te digo ¿qué quieres este billete? ¿lo querrías? oye pero ya está escupido ya está arrugado ya está en agua negra lo metí y demás ¿lo sigues queriendo? ¿por qué? no ha perdido su valor bueno así muchos de nosotros Satanás nos ha escupido nos ha arrugado nos ha metido en aguas negras nos ha hecho para todos lados nuestro valor delante de Dios no ha cambiado y entonces Satanás quiere que te concentres en lo arrugado que estás en lo cochino que te paseo por todos lados te escupió te trapeó en lugar de darte cuenta que Dios dice para mí tu valor sigue siendo el mismo entonces allí es donde tengo que concientizarme para que no tenga yo autoestima baja y darme cuenta que Dios me acepta como soy y esto va a traer estos siguientes efectos efectos del pecado sobre el cristiano cuando yo no entiendo es otra tabla número uno lo que no hace el pecado el pecado no trae el castigo bueno de este lado para empezar para no revolvernos lo que hace el pecado lo que sí hace es que trae la corrección amorosa de y la disciplina de Dios número dos interfiere con nuestro ajuste personal nos hiere y eventualmente nos hace infelices número tres disminuye nuestra efectividad en el mundo número cuatro daña las vidas de otros especialmente los más cercanos para nosotros número cinco hace que perdamos recompensas en el cielo número seis nos da convicción de Dios a qué voy con esto a que Dios nos ama somos salvos pero cuando hay pecado en mi vida Dios no me puede utilizar al potencial que yo puedo que Dios me diseño entonces ya soy salvo soy parte de la familia pero es algo así como que me mantengo niño porque mi forma de pensar no ha cambiado entonces yo tengo un hijo que amo muchísimo que se llama Daniel y tiene siete años pero si yo me pongo a platicar con él acerca de este los gastos que hay en la casa de cómo se debe de cuidar del dinero de cómo él no en esta edad no lo entiende todavía y ahorita es algo que he estado hablando con Joelito con mi hijo ya de doce años he estado hablando acerca de cómo se hace un presupuesto cómo tiene que respetar lo que se gasta para que le alcance el dinero que no se quiera gastar todo en un día con él si puedo a los dos lo amo igual pero uno ya es maduro de cinco años su madurez es mayor que el de siete entonces no es que Dios ame más a unos a otros sino que hay unos que están más maduros y Dios les puede revelar más de quién depende esa madurez a diferencia de Joelito y Daniel que pues fue que uno nació antes y el otro después en lo espiritual es por eso dice que los postreros serán primeros y los primeros postreros depende de qué tanta Biblia me estoy aplicando entonces eso es lo que me hace madurar entonces Dios nos quiere revelar sus tesoros Dios nos quiere revelar el apocalipsis mismo que le entendamos pero si estoy niño espiritualmente porque estoy con situaciones de pecado o sea a mí todavía me gusta hacer esto y esto otro y esto aquello y tú dijeras no es que no es tan malo nada más te defino algo te imaginas a Jesús haciendo lo que tú piensas que no es pecado cualquier cosa que fuera a mí me pasó cuando recién llegué a la iglesia y entonces el pastor me dijo este ustedes creen que si yo después de bautizarme me voy a bailar y me acuerdo que hasta él hizo así dice y ustedes me vieran bailando qué pensarían de mí y entonces yo me quedé no pues sí verdad no me puedo imaginar a Jesús allí después de andar con los discípulos bailando verdad bueno si tú lo que haces porque yo en ese momento decía pero eso no es pecado bueno si lo que tú consideras que no es pecado te imaginas que Jesús lo estuviera haciendo entonces no es pecado pero si tú dices no pues no cómo Jesús haría eso ah entonces si estás allí teniendo cuestiones que te están impidiendo crecer y madurar y entonces Dios no te puede revelar y tratar como un hijo maduro si eres hijo pero como dice ahí en el número tres disminuye nuestra efectividad en el mundo y luego daña la vida de otros ok entonces de eso es de lo que me quiero enfocar que tengas la seguridad de que eres salvo a través de la fe pero que busques el aún esos pecados que a veces son intención sin intención aún esos ir haciendo el esfuerzo pidiéndole al Espíritu Santo que te que te haga cada vez más santo dice Apocalipsis el que está limpio límpiese más ese es el objetivo que le pidas a Dios límpiame más y más y más quiero terminar con este texto para que no se no se malinterprete el que eres salvo y puedas seguir seguir haciendo la vida pecadora no 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 Hebreos 10 este es un texto bien claro lo busqué en la traducción del lenguaje actual para que tengamos cuidado del pecado Dios nos va a seguir amando pero aún en el infierno Dios te va a amar pero vamos a estar en el infierno bueno no verdad pero aquellos que no aceptan a Cristo Dios los va a seguir amando pero Dios respetó su decisión de irse al infierno verdad entonces Dios su amor es incondicional pero el pecado si tú no aceptas a Jesús vas a tener que pagar por ese pecado y ese pecado es el infierno es la paga del pecado es la muerte Hebreos 10 26 al 31 dice si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone te das cuenta ningún sacrificio se puede hacer una vez que has conocido la verdadera enseñanza de Dios lo dice bien claro verdad 27 no nos quedaría más remedio que esperar como un miedo con un miedo terrible el juicio final que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente verso 28 si en un juicio dos testigos afirman que alguien ha desobedecido la ley de Moisés los jueces no le tienen compasión a esa persona y ordenan su muerte 29 imagínate entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al hijo de Dios y que lo hacen y los que dicen que su muerte no sirve para nada los que hacen esto insultan al espíritu de Dios que los ama te das cuenta nos ama el espíritu de Dios pero cuando yo les precio el sacrificio de Jesús dice y menosprecian la muerte de Cristo es decir el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados dice además como todos sabemos Dios dijo que él se vengará de sus enemigos y que los castigará por todo lo malo que ha hecho también dijo que juzgará a su pueblo que terrible debe ser que el Dios de la vida tenga que castigarnos así que somos salvos que no nos quede duda de que somos salvos si hay duda ahorita hacemos una oración pero una vez que tiene la seguridad de la salvación tiene que haber esa convicción de cada vez ser más como Cristo porque estás cansado avergonzado del estilo de vida que llevabas porque estás hastiado eso es arrepentimiento si yo todavía este cuando pienso en pecado todavía me me atrae esa es mi carne eso es con lo que debo de decirle a Dios Señor arrancame esto y Dios es fiel pero si en mí no hay la convicción de que lo que estoy haciendo es malo ahí es donde tengo que tener revelación de parte de Dios y como te digo en Apocalipsis dice el que está limpio limpiese más y el que está santo santifíquese más y luego también dice algo el que esté sucio ensuciese más entonces Dios lo que quiere es que lo hagas por convicción y pues la estatura espiritual que alcancemos eso va a depender de que de nosotros Dios quisiera que todos llegáramos a la estatura perfecta del varón perfecto pero Dios no va a meter empujones a nadie al cielo ni te va a estar obligando Él te dio voluntad y la respeta te voy a invitar a que te pongas de pie como te comento estos temas de la salvación este pues la idea es que no quede ninguna duda Dios no te da la salvación y luego te amenaza con quitarla pero yo tengo que tener la convicción de arrepentimiento de decir no lo quiero volver a hacer estoy harto y si no estás harto dile a Dios Señor o sea tráeme esa convicción de amarte de enamorarme de ti y Dios te lo puede dar de hecho si Él nos ha traído la convicción de pecado justicia y juicio por eso estamos aquí en la iglesia no podrá ser Él que se te quite la flojera de leer la Biblia que se te quite la flojera de orar que te enamores más de Él Él puede hacer todo pero Él ocupa tu voluntad que tú le digas a Dios yo quiero díaz